Derechito al vicio, somos RCCini y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos de cartas de Pokémon Escarlata y Púrpura Super Chinescos. Como verán, también nos dieron la cajita ya que quedaban solamente un par de sobrecitos, así que vamos a echarle un vistazo a cómo es que se ven estas cartas chinescas que puedes conseguir seguramente en tu página favorita de productos chinescos o en tu juguetería y distribuidora de cartas favoritas del país. Pero además, como en la magia del propio cine, algunas cosas suceden detrás de cámara. Vamos a ver un par de cartas que abrimos en el camino, ahí cuando teníamos la batería baja, cuando no teníamos ahí para grabar. Bueno, vamos a ver qué cartas no salieron para que sepas qué cartas te salen en esta colección. Y si no viste los unboxings anteriores, siempre puedes revisar el playlist de unboxings en RCCine acá en YouTube en tu canal favorito de mangas inboxings. Pero bueno, este video no hubiese sido otro de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Pokémon chinesco no es el auspiciente, claro que no. Pero sí, vamos a echarle entonces un vistazo para empezar a las cajas y a los sobrecitos. La caja, por ejemplo, es una copia tal cual de lo que veríamos en una caja original de la versión española. Escarla de Púrpura, dice. Tenemos acá uno de los Pokémon en su forma cristalina. Tenemos acá la descripción, por ejemplo. Está bastante copado, lo tenemos acá a Miraidon, claro que sí. Y dice, lucha con tus amigos para ver quién puede destacarse. Embárcate en un viaje por la región de Paldea. Conoce a los primeros compañeros Spirigatito, Fuecoco y Quatsly. Y explora el poder de los Pokémon legendarios Coraidon y Miraidon como Pokémon X. Además, otros Pokémon X evolucionan para entrar en combate como Arcanine y Gyarados. Con una nueva apariencia deslumbrante. Y llegan todavía más Pokémon en cartas con ilustraciones impresionantes de una rareza única. Descúbrelos a todos, la expansión Escarlata y Púrpura de JCC Pokémon. Y abajo te dice, por ejemplo, cómo jugar online. Algunos logotipos oficiales de la compañía de Pokémon. Bien, super chinescos. Y los Pokémon iniciales al costado. Una linda caja réplica de la caja original, claro que sí. Pero bueno, veamos qué cartas nos salieron ya en los sobres ya abiertos. Para que veamos qué tenemos en esta colección. Comenzamos con Anihileipi. Que es una versión más ancestral, más antigua de nuestro Primey. De la evolución de Primey. Con 140 puntitos de vida, tipo lucha. Con la técnica Puño Furia y Puño Dinamita. Seguido de una carta de entrenador, objeto Nidobol. Buscan tu baraja un Pokémon básico y ponlo en tu banca. Después baraja las cartas de tu baraja. Algo bueno de esta colección, por ejemplo, de la oficial. Es que vienen algunas cartas réplicas. O sea, cartas bien clásicas. Las vuelven a sacar. Después tenemos Colmi Largo X. Con 250 puntos de vida, tipo lucha. Con el poder de rompecimientos y colmillos gigantes. Que causa 250 de daños. Seguido de otro Colmi Largo X. Pero con un arte más completito. Lo vemos ahí bien antiguo. Bien en una tierra bastante devastada. Al estilo Mad Max. Con las mismas técnicas. Seguido de un Arcanine X. Con 280 puntitos de vida. Está buenísimo este arte. Este arte todo brillante es lo más. Con las técnicas Garra Furiosas y Llama Viva. Seguido de Zinio. Una carta de entrenador. Partidario Full Art. Y tiene el efecto. Busca en tu baraja hasta tus Pokémon Evolución. Enseñalos y ponlos en tu mano. Después baraja las cartas de tu baraja. Está bueno. Es un buscador rápido. Seguido de un Totskull. Tipo planta. Con 50 puntos de vida. Seguido de un X-Qualcabili. Que bueno. Acá ya es cualquiera. Es cualquiera. Son algunos Pokémon. Es un loro con el Hopo de Elvis Presley. Seguido de un Intelion V-Max. Este ya es otro sobre. Como se lo habrán notado. O no. O es el mismo sobrecito. Bueno. Pero bueno. Tenemos un Intelion V-Max también. Y acá se mataron con los 720 puntitos de vida tipo agua. Con la habilidad Doble Pistoletazo. Debes descartar una carta de energía de agua de tu mano para poder usar esta habilidad. Una vez durante tu turno. Puedes elegir dos de los Pokémon en banca de tu rival. Y poner dos contadores de daño en cada uno de ellos. Está bueno para ir acumulando daño. Muy buscopado. Seguido del pequeño lechón tipo normal con 60 puntitos de vida. Seguido de un Paume. Que este evoluciona a lo loco. Tipo eléctrico. Y tiene 60 puntitos con Electro Patada. Al igual que las Electro Star. Después tenemos una Tandemouse que son unos ratoncitos que después se vuelven familia. Tiene 40 puntitos de vida. Tipo normal. Seguido de un Dance Witch. El Perro Pan. El Perro Pan. Origime se lo come con de todo. Tiene 90 puntos de vida y es tipo psíquico. Con la habilidad Cuerpo Horneado. Mirad lo que hace. Este Pokémon no puede pasar a estar quemado. Se evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de los Pokémon tipo Fuego de tu rival. Ya está horneadito entonces no se va a dejar tostar este perro. Después tenemos un Lucario con 130 puntitos de vida. Y el poder de Puñalada Aceleradora y Nudillo Vengador. Está bueno. Seguido de un Skeleteers. Skeleteers es la evolución de Crucalor. Que es la evolución de Fuecoco. Tiene 180 puntos de vida y es tipo fuego. Y es como el Charizard de esta generación. Pero cocodrilo y lleno de llamas. Seguido del Buenardo de Coraydon. No solamente va a estar Miraydon. Sino que también va a estar Coraydon con 130 puntitos de vida. Seguido de un Wiglete. Un Wiglete. No sé qué decir. Un Wiglete es como un gusano de mar. Como una anguila blanca. Con 60 puntos de vida. Es como Peter la Anguila pero bajo el agua. Y Pony Art con 70 puntitos de vida tipo oscuridad. Tipo siniestro. Con el ataque perforar y arañazo. Que tiene ya dos evoluciones. Entonces vieron. Un montón de cartas geniales salen en esta expansión. En los sobres que abrimos anteriormente. Pero vamos a ver entonces que nos saldrán en estos dos sobrecitos que nos quedan. Empecemos por este. Bastante copadiño. Todo en español. Recuerden que según nuestra experiencia. Que en este tipo de sobrecitos chinescos. Que podés conseguir en las páginas chinescas. Que te traen los mismos de las jugueterías chinas. Hay versiones de escarlate y purpura. Chinescos en inglés y en español que cambian las cartas de la misma colección. A ver si en esta nos sale alguna genial. Estamos buscando. Acá está la dorada. La dorada la vamos a dejar para el final. Estamos buscando una carta especial de esta colección. Y solamente pueda salir. Tenemos búsqueda de energía. Un entrenador bastante básico. Con el efecto de. Busca tu baraja una carta de energía básica. Como dice el nombre. Enseñala y ponla a tu mano. Y después baraja las cartas de tu baraja. Después tenemos un rebabrum con 140 puntos de vida. Evolución de rebabrum. Con la habilidad motor ruidoso. Seguido de un Gyarados X. Con C3. Va con 300 puntos de vida tipo agua. Y su forma terra cristal. Tiene lab cola tiránica y cascada. Seguido de un Miraydon X. Con 220 puntos de vida tipo eléctrico. Y este arte completito. Que es bien futuresco. Está con el perro pan. Ahí viéndolo. Después tenemos a la buena de Araceli. Otra carta partidaria. Entrenador que ya lo vimos anteriormente. Un Taróntula de 40 puntos de vida tipo hierba. Un Ciclizar de 110 puntitos de vida tipo normal. Con el poder de carga descuidada. Seguido de un Kilowattrell. Con 120 puntos de vida. Es la evolución de Wattrell. El pájaro de trueno. Con estallido trueno causa 140 de daño. Seguido de... El Flamigo. Que es un flamenco y es tu amigo. Y es bastante raro que un flamenco sea un Pokémon. Pero bueno. Tiene ataque en picado y aleteo con 110 puntitos de vida. Seguido por último de... La dorada de esta ocasión. Que es un... Está bueno. Es un Tornado Vimax. Un Tornado Vimax también con 720 puntos de vida chinescos. Con golpe brusco. Tiene vientos explosivos. Y Maxi Espíritu de Viento. Está buen ardo. Su versión dorada me gusta un montón. Pero me acabo de dar cuenta de algo raro. Que es bastante notable. Y que es bastante interesante. Respecto a esta colección de escarlata y púrpura chinescas. Respecto. Comparándolas. Con las colecciones anteriores. En esta no hay. Un sí o sí fijo. Una carta de energía por sobre. Lo cual para nosotros es buenísimo. Porque las cartas de energías originales. Son baratas de conseguir. Son baratas. Entonces si. Si abrimos un sobre chinesco. Queremos las cartas raras. Ponerme raras. No cartas de energía. Igual una energía dorada. Está buena. Vamos a abrir el último sobrecito. A ver si tenemos la suerte de que nos salga un Sprint gatito. Tenemos acá la carta dorada para el final. Y nos encontramos con un Arcanine X. De 280 puntos. Tipo fuego. Está buenísimo. Su forma terra cristal. Seguido de un Ferro Dada X. Con 220 puntos. Tipo metal. Es la versión futurista del mamut. Seguido de un Willet. Pero mirá. Con un arte completito. El Willet. La anguila acá. Se ve mucho más feliz en el agua nadando. Seguido de un Medichan. Con 90 puntos de vida. La evolución de Meditai. Tiene disparo patada y acupuñura. Nombre raro. Seguido de un Seviper. Con 120 puntos de vida. Es como un Arbok. Pero sin pre-evolución. Tipo siniestro. Tiene carga tóxica y escupir veneno. Seguido de ahora sí. El pequeño Coaxil. La primera carta ahí que conseguimos de los iniciales de Baldea. Junto con un Gyarados X. Que está buenísimo. Esta versión ahí brillante. No brilla. Pero está buena. 300 puntos de vida. Terra Cristal. Seguido de un King Gambit. La evolución de Villar. Que es la evolución del pequeño... Lo vimos en su obra anterior. Después vamos a recordar el nombre. Pero King Gambit está bueno. Es como el jefe de un grupo Samurai. Está buenísimo. Junto con un Paumot. La evolución de Pauma. Con 130 puntos de vida. Tirando truenos a lo loco. Tirando truenos blancos. Va. Azules. Y por último. La carta dorada de este sobrecito. Es un... Eh. Perfecto. Bueno. Es una energía siniestra. Claro que sí. Justo que hablábamos de las energías. Pero bueno. Entonces tuvimos una buena tanda de cartas. Bastante copadas en esta nueva colección chinescas. No nos salió el Gardewa X. Que tanto esperábamos de estos sobres. Pero bueno. Bueno. Capaz en algún original pueda salir. O capaz alguien la tenga en un buen precio. Que eso es lo más importante chicos. El precio para poder jugar. El precio para poder divertirte. Y el precio para que te puedas ir bien derechito al vicio. Somos RCCine. Y esperamos que esto te haya informado. Entretenido. Hecho pasar el rato. Nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. ¿Ya sabes cómo? En forma de Pokémon. Derechito al vicio. Derechito al vicio.